Hola a todas, ¿cómo están? Hoy vengo a mostrarles cómo bordo yo los ojitos de la manta del osito de la manta que ya tenemos por acá casi terminada En primer lugar, lo importante es ver la ubicación en la que los queremos colocar En mi caso, yo los coloco en la fila 16 que es la mitad de la cabeza, de la esfera que yo tejí Lo hago con 5 puntos de ancho y puede ser una o dos filas para abajo para darle un poquito más de expresividad Con hilo negro, finito, moliné que es con el que yo bordo Puedo entrar por cualquier parte de la cabeza Yo ya lo tengo previamente marcado Son 8 de separación Ingreso con el hilo ahí Me voy para donde tengo el otro alfiler marcado Entro ahí Y salgo un punto por arriba Retiro el alfiler para que no me moleste Y ahí Me fijo que estén bien simétricos Y ahora una vez que estoy acá Paso por abajo De la hebra del ojo Paso por abajo Pincho un punto por fuera Uno por abajo Por donde voy a salir Vuelvo a entrar por abajo Y ahí recién pincho Y me voy Y lo saco Por cualquiera de los lados Entonces ahí Me queda justamente Bordado los ojitos Bien Ahora Les vuelvo a mostrar Cómo hago la nariz Para bordar la nariz Vuelvo a enhebrar el hilo Lo voy a hacer En una fila más abajo Que los ojos Ahí Y con cuatro puntos de ancho Uno, dos, tres, cuatro Ahí Y con dos filas De altura Ahí Entonces Una vez que lo marqué Entro Por cualquier lado Saco el alfiler Para que no me moleste Me vengo acá A la parte De la punta Y salgo Por donde tengo El otro alfiler Ahí Y vuelvo a venir A la punta Y retiro el alfiler Y vuelvo a salir al ladito De donde entré Y ahí se marca Bien Una vez que la tengo marcada La voy a empezar a rellenar Le voy a dar Una Cuántas puntadas Ahora sí Se me había hecho un nudito En el hilo Y no pasaba Bueno Ahí Ahí Y vamos otra vez Y así Y sacamos al lado Y ahí Y ahí Siempre tratando De que quede Uno al ladito Del otro Para que justamente Quede Quede bien 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 Rellenito Bien tapado Y así Hasta el final Y una vez que terminan Le pueden hacer la boquita Bajando con una lignita Por acá Y listo Después esto Lo cosen Estos son los bracitos Que ya están cosidos Lo cosen Al vértice de la manta Que ya la tenemos Tejida Y ahí Quedaría ya La mantita terminada Ahí Bien Bueno Ahora sí Cualquier duda Me lo dejan en los comentarios O me escriben por privado Pero bueno Quiero ver muchas De sus mantitas hechas Porque es algo rápido Fácil Más o menos Lleva 6-7 horas Hecha esta Que está hecha En hilo finito Si la hacen con hilo más grueso Es mucho más rápido Bueno Les dejo un beso grande Espero que les sirva Chau chau